Watashi hikikita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo vídeo, como cada mes hay un vídeo de preguntas la verdad es que este tendría que haber salido hace mínimo una semana pero por ciertas complicaciones no puede, pero bueno vamos a hacerlo esa vez, ya saben cómo funciona, primero las preguntas de los miembros del canal y luego completamos con algunas de instagram, vamos a comenzar la primera es de Dani y dice preferirías un live action con una superproducción de My Hero Academia o una película de animación 3D cuando te vas a rapar? la animación, la verdad es que los live action no me gustan mucho, o sea, no me llama la atención prefiero que se quede con los diseños bonitos que se puede obtener con animación, así que esa y de hecho hace no mucho, algunas semanas me corté el pelo, no se nota mucho porque igual lo tengo largo pero las patillas y la parte de atrás si me lo rapé, así que no sé cuándo lo voy a volver a hacer, en unos meses Cosi dice por como cuarto mes consecutivo un directo o sea, no me sorprende que el Cosi siga pensando que un directo es una pregunta lo que me sorprende es que cada que lo pones sigue teniendo likes Cachan, ¿qué consejos le darías a alguien que está comenzando a ser independiente? ya sé que no eres independiente, pero bueno, no sé Cachan, no he pasado por eso, está cabrón pero yo te diría que seas consciente de la forma en la que estás utilizando el tiempo no estoy diciendo que no descanses o que no juegues o no te relajes pero si sabes lo que estás haciendo con el tiempo, siento que rinde mucho más o por lo menos así he hecho últimamente y me sirve si me voy a dormir, tengo que ser consciente de que ese tiempo lo voy a usar para dormir y si voy a jugar, tengo que saber que ese tiempo lo voy a usar para jugar y así siento que no desperdicio tanto viendo memes o algo así ya se me acabó mi congelada René, nos confiesa su homosexualidad, jajaja, no es cierto René, no te preocupes y nos pregunta, ¿cómo sería tu final ideal de My Hero Academia? ok, se los voy a decir, pero como eso contiene spoilers, obviamente, pues quien no quiera verlo váyase al minuto que está aquí en la plaquita de YouTube voy a poner el minuto al que se tienen que saltar para no tener spoiler y ahora sí, ya se fueron creo que el villano final para Deku no puede ser All for One ese fue el villano de All Might, siento que a Deku le toca a Tomura es como se manejó desde un inicio, a Deku le va a tocar a Tomura pero All for One sigue ahí muy metido, ¿no? entonces yo creo que lo que quedaría bien para el final sea que Tomura con esta intención de revelarse a All for One que ya mostró antes sea él el que derrote a All for One o sea que el cuerpo de Shigaraki derrote a la conciencia de All for One dentro de él y pelea contra el cuerpo original de All for One el cara de pasa y lo mate, apoyado de la liga de villanos porque ellos prefieren a Tomura maten ellos a All for One y luego ya Tomura sea el villano que se enfrente contra los héroes y al final pues Deku lo derrote no creo que lo vea evangelizar, o sea, me gustaría que no fuera posible pero, pues quién sabe pero esa parte de la liga contra All for One creo que es posible, lo veo factible y me parecería muy interesante Ángel, ¿es cierto que My Hero Academia casi llega a su final pero que tal vez venga Boku no Shippuden? mitad sí, mitad no o sea que casi llega a su final bueno, es el último arco pero ese último arco puede ser bastante largo o sea, el anterior duró más de un año así que viene su final no tan cerca y que viene un Shippuden a ver, todo puede pasar pero no han dicho nada sobre eso no hay ninguna declaración que apunte a eso es simplemente ideas del fandom ojalá pase pero bueno, no está asegurado así que yo que tú no confiaría en esa opción Slides, ¿crees que la próxima exposición de My Hero Academia presente la sexta temporada? ¿crees que Ilegal se haga anime después del final animado de My Hero Academia? ¿y fuiste por el vaso de coca? dime la verdad pregunta número uno no creo porque ninguna temporada la han presentado con una exposición y además hay exposiciones o sea, no tantísimas pero frecuentemente de My Hero Academia así que yo me imagino que son cosas aparte segunda pregunta sí, seguro Ilegal va a tener anime en algún momento no sé si al final de My Hero Academia como tal tal vez esperen un poco pero yo creo que sí que sí va a tener un anime y no, no he ido por el tarro de coca ahorita tengo un vasito de estos chaparrones Joel Figueroa ¿en cuál década te hubiera gustado crecer? yo creo que en la que me tocó está chido o sea, ya tengo internet bien está interesante hubo buenas caricaturas creo que eso dice cualquiera de su tiempo pero no sé siento que estuvo chido antes como que no había internet hubiera estado medio aburridón para mí y el futuro pues imagino que va a estar más chido pero pues hasta no ver, no saber así que está Joaquín ¿cómo estás? Deku está muy roto en el manga ¿qué te gustaría que pasara en la serie en el futuro? estoy bien, gracias por preguntarme espero que tú también estés bien amigo mío todos los que ven este video ojalá Deku está muy roto más o menos es bastante fuerte sí pero siento que es algo que sabíamos desde el principio que iba a pasar o sea, me parece poderoso pero acorde a lo que se había planteado así que creo que está bastante bien no creo que que se salga de lo que teníamos previsto y que me gustaría que pasara a futuro pues lo que mencioné hace poquito de los villanos spoiler eso Megalovania ¿anime o paja? a ver, te voy a ser sincero yo prefiero anime la verdad pero no tienes por qué separarlos si te gustan las dos cosas pueden coexistir en tus gustos no llores Hernández Hernández ¿has leído Comisán? si no te lo recomiendo en tu universidad ya van a volver a clases presenciales este mes no, no lo he leído pero se viene el anime así que prefiero esperarme para verlo animado y de clases pues de hecho no entro a clases este mes tengo hasta agosto de vacaciones que felicidad pero va a ser en línea el siguiente trimestre también Anita Ubu hablando del manga ¿cómo ves a los tres grandes de la shonen? me refiero a Jujutsu Kaisen Tokyo Revengers y Shinzauman a ver si te refieres a tres grandes de shonen en general no creo que sean esos Jujutsu Kaisen se hizo muy popular pues anime ha tenido buenas ventas pero creo que no es tan tan mediático Tokyo Revengers aunque esté en emisión ni siquiera es muy sonado todavía y Shinzauman ese sí pero a ver como que los tres grandes yo no diría que son esos y aparte si dices de la shonen refiriente a la revista a la shonen jump o sea Tokyo Revengers no es de esa revista y Shinzauman sí pero creo que ya lo van a cambiar a otra revista así que no puede ser y bueno de Tokyo Revengers me gusta el anime eso es lo único que sigo de Jujutsu igual me gustó un poquito menos que Tokyo Revengers la verdad pero me gustó el anime no sigo el manga y Shinzauman no lo he empezado pero lo voy a leer pronto yo me acuerdo que ese libro grandote de hecho bueno prácticamente todos los libros se quedaban en la escuela o sea no me los traía a la casa se quedaban en mi salón de clases en la primaria así eran no sé si les pasó a ustedes o solo yo pero ahí se quedaban todos y bueno esas fueron las preguntas de los miembros muchas gracias por apoyar mes con mes para que yo pueda seguir consumiendo coca con el dinero que me da no sé qué ustedes están deteriorando mi salud y es su responsabilidad se los agradezco y ahora sí vamos con las de Instagram Misael My Hero Academia o Vigilantes y por qué My Hero Academia y por mucho me gusta o sea Vigilantes tiene cosas muy buenas como el tema de Knuckles 12 y la familia y Queen Bee y todo eso o sea me gusta mucho pero siento que gran parte de de lo bueno de ese manga es por el hype que ya tienes de My Hero Academia o sea les digo temas como ese o lo del Capitán Celebrity están bien pero o sea gran parte es ver a Izawa el arco de Hirakumo todo ese tema ahorita que vimos apenas a Miruko y todo eso si no existiera el manga original no tendría tanto valor en el spin-off así que obviamente el original Zadkiel ¿cuál es tu youtuber favorito o el que más ves? yo creo que el que más me gusta consumir y de hecho creo que me he visto todos sus videos es uno que se llama Vida Salvaje y Supervivencia a ver aquí te estaré poniendo ahorita una captura de pantalla hace Bushcraft y este tipo de cosas y me gusta mucho es muy entretenido y además me cae bien el tipo Anita U no sé si es la misma de antes pero bueno Anita U no es pregunta pero enseña a los gatitos es que están comiendo pero a ver voy rápido mira aquí lo tengo estaba comiendo así que ya me lo voy a llevar inst tan raro el nombre inst ¿qué juegos piensas subir en tu nuevo canal aparte de Minecraft? sí banda porque ya hay canal secundario apenas lleva dos capítulos de la serie porque no he grabado el otro porque estuve ocupado pero bueno váyanlos a ver está en la descripción el link y planeo subir no sé la verdad lo que ustedes me vayan diciendo vamos a ir improvisando sobre la marcha porque tampoco tengo muchas cosas instaladas en la computadora pero ahí puedo instalar lo que me pidan y ahí vamos jugando poco a poco Sebatián ¿qué opinas de la 1.17? hablando de Minecraft justamente me parece la actualización más decepcionante no la más chafa porque a ver la más chapita fue la de las abejas pero es que no esperabas mucho de ella y en esta sí esperábamos más entiendo la decisión de dividirla en dos partes pero de todas formas pues esta no es tan satisfactoria Joaquín sugerencia ¿qué te parece si subes tus podcasts a Spotify? me parece buena idea pero no lo voy a hacer y no lo voy a hacer no porque no quiera sino porque no sé cómo ya me lo han dicho algunas personas también que lo haga pero no sé cómo se hace o sea no puedo no sé no lo puedo hacer amigo perdón Belly González ¿tienes waifu o husbando en Doctor Stone? mira me gusta mucho Minami aunque casi ni sale pero no sé siento que su actitud y su diseño son muy llamativos me gusta Kohaku de por sí cae bien Luna me gustó cuando salió pero después ya no tanto o sea no tenía una fija pero luego esta Suika hizo lo que hizo en el manga que no les voy a decir y creo que ya es la mejor waifu de la serie me gustó mucho si es la sandía los que ven el anime van a estar viendo como un tipo extraño pero espérense ya luego les va a gustar Suika también Junior Galloso dice ¿el ser humano es bueno o malo por naturaleza? ¿qué piensas? pienso que de entrada ese tema de bondad y maldad no se puede adjudicar a un nacimiento porque depende de las circunstancias materiales socioeconómicas y políticas en las que se dé ese nacimiento ahora si hablamos por naturaleza no creo que haya una naturaleza humana porque el ser humano hace milenios que comenzó a ser también atravesado por la cultura desde antes de nacer así que no existe como tal un momento en el que un humano sea 100% natural no es posible pero en caso de que quisiéramos externar este tema de la cultura y dejar únicamente al ser humano de forma natural creo que sería algo parecido a lo establecido por Rousseau si no me equivoco el estado de naturaleza es un estado hipotético sobra decir que la humanidad nunca ha estado así es nada más un estado conceptual donde pues no existe este tipo de organización política o social y donde se expresa la libertad y felicidad en las personas más o menos es algo así pero no hay ni bondad ni maldad tampoco así que pues si te respondiera te diría que no existe una naturaleza humana y no puede ser buena o mala y ya básicamente es todo esas fueron las preguntas de este mes amigos ya saben nos vemos no sé cuánto como en dos semanas que va a ser cerquita pero es que me tardé con este ya ni modo luego hacemos el otro video en estos no hay saludos porque ya mencioné a muchas personas pero bueno nos vemos en unos días con otro video nos quiero mucho y cuídense adiós chau